¡Suscríbete al canal! Esto es una larga travesía, una larga misión. Acompáñenos, lo vamos a lograr. Esa canción es de Juan Soto. Juan Soto es así... es un genio de la música electrónica mexicana. Talán tuviera que buscar ahorita a Paco y Elias para poder escuchar esa bella rola. ¡Santi te amo! Ese no sé quién era, pero buena onda, buena onda la gente aquí en ceremonia. Van dejando una estela así de olor gremlin que solo nosotros podemos reconocer. Seguro andan por aquí estas granjas. ¡Suscríbete al canal! 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 Let's see, let's see, let's see Oh, sweet love 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 Gracias.